hasta la américa llegó el fuera petro así se vio en tribuna un letrero grande antes del partido colombia us paraguay cuando los jugadores de la selección colombia de fútbol se preparaban para enfrentar al combinado paraguayo en el estadio nrg en houston texas en medio de la copa américa que se juega en ese país se vio una bandera de unos aficionados con un curioso mensaje político fuera petro el vídeo fue compartido inicialmente por safi casas se trata de un llamado que se ha vuelto constante en los lugares en los que juega la selección colombiana de fútbol incluso hay quienes han mencionado que los estadios en los que juega la tricolor se han convertido en un termómetro político de lo que vive el país en el que en varias ocasiones ha sido cuestionado el gobierno por ejemplo en otra ocasión en medio de un partido eliminatorias en el estadio metropolitano en barranquilla se escuchó antes de empezar el partido fuera petro al unísono de gran parte de los asistentes en el lugar se encontraba la hija menor del mandatario por lo que petro reclamó que supuestamente se trató de una agresión en su contra sin embargo a los pocos días en un partido de medellín contra nacional se escuchó el mismo canto esta vez en el atanasio girardot donde ambos equipos se midieron en el clásico paisa